Inmaculada Caracuel fue una de las fundadoras de la Feria del Libro de Marbella. Actualmente no posee tienda física y vende sus libros de segunda mano a infantiles en distintas ferias del libro. Vamos a conocer su trabajo. ¡Suscríbete al canal! Inmaculada Caracuel es una de las pioneras de la Feria del Libro de Marbella. ¿Durante cuántos años has venido aquí? Bueno, yo llevar más de 25 años seguro. Ya no calculo si son 28 o son 30, pero muchos años. A lo largo de todo este tiempo supongo que has conocido a muchísimos escritores. Evidentemente, desde que yo empecé hasta ahora han pasado muchos escritores por aquí, mucha gente y he conocido también a muchos libreros, compañeros y gente muy interesante que ha pasado por la Feria. ¡Háblanos de algunos de estos escritores, de la relación que establecíais con ellos! Bueno, desde hace tiempo los escritores no vienen directamente a la Feria, pero antes sí que llegaban a la Feria. Como te he comentado antes, cuando organizaban lo que era la Universidad Popular, se montaba en el stand de cultura, se montaba, aparte de dar información a toda la gente, de todos los visitantes, se traían todas las publicaciones del museo y de la Delegación de Cultura, tanto los certamen de poesía como todo lo que publicaban. Entonces, por aquí pasaban también poetas, escritores, y bueno, pues era muy cercano, porque tú estabas con ellos dentro del stand, hacías el previo de recibirlo, de charlar un poco, y era un contacto mucho más cercano. ¿Cómo es la relación con el público? Es cierto que vosotros la tenéis de manera cotidiana, cuando alguien llega a la librería, hacéis recomendaciones, pero aquí en concreto con un público diferente, porque se mezcla un poco el local, con el turista, ¿cómo se desarrolla? Pues nada, se desarrolla, yo que llevo tanto tiempo como hablábamos, pues ya, evidentemente, conozco al que no viene, al que ha venido durante 15 años seguido, al que te busca para que le recomiendes un libro, y bien, la gente de Marbella también acude, pero lo que te decía, que bueno, que esto se sostiene porque es verano, porque tenemos público de fuera y porque hay más población. ¿Y en esta época, sobre todo, qué es lo que se demanda? Bueno, en esta época se demanda novela, y como antes ha llegado una señora, novela fácil para ir a la playa, o sea, sin ninguna complicación, una novela policiaca, algo que te distraiga y que te tenga entretenida un rato, sin más, ¿no? Esta no es una feria como otros sitios de buscar cosas mucho más selectas, buscar a delibes, buscar a autores mucho más consagrados, mucho más difíciles, Virginia Woolf, en fin, hablamos de un montón de escritores, de eso se da más fuera, en capitales donde son más grandes, y bueno, aquí estamos en un sitio de verano, por lo cual se demanda más lo que es una novela. Sí, aunque no es incompatible, pues llevarte una novela con una calidad también buena, y que sea fácil, no tiene por qué ir reñido al final esto, ¿no? Evidentemente. Has tenido librerías también durante muchísimos años, más de dos décadas quizás, ¿cómo ha ido evolucionando también el negocio? Bueno, pues mira, la librería, yo en Marbella creo que hay ahora, porque Mata cerró, ahí está la librería con Kiki y la de Delibres, ya no conozco nada más. Un sitio como Marbella debería de tener más librerías. Bueno, pues yo cuando monté la librería, pues bueno, era una librería un poco novedosa, porque no había en Marbella, o sea, yo traía libros de importación de Frankfurt, de arte, y traía restos de edición, cuando entonces había restos de edición de verdad, cuando Alfaguara saldaba, cuando Planeta saldaba y no se los llevan a Sudamérica, o se quema, como se suele hacer. Entonces, yo estuve unos años, pero a partir de que se abrió la gran superficie, la cañada, el casco viejo de Marbella vino un poco abajo, entonces claro, tú que eres un pequeño negocio que intenta, pues bueno, pues duramos unos años y cerramos y nos dedicamos a la posibilidad de hacer ferias del libro. Y ahora vais a las ferias del libro de Marbella, San Pedro y Pamplona, ¿no? Bueno, Pamplona, sí, antes hacía mucho más amplio, yo iba a Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Gijón, en fin, un montón de sitios. Y después de la pandemia, pues bueno, también han cambiado un poquito las cosas, y bueno, ya hago esas tres que hemos comentado. Ahora te centras en los libros de segunda mano e infantiles. Sí, ahora vendo más infantil y bueno, y un poco de segunda mano, sí. Entonces intento hacer compritas para el verano y guardarlas para vender. ¿Cómo se está manteniendo el papel? Nos decían otros libreros que ha subido mucho el precio, aunque sigue imbatible a pesar de lo online. Claro, eso saben mal los libreros de novedad, puesto que yo me dedico a otro tipo de libros, pero evidentemente sí. ¿Ha afectado? Bueno, yo creo que el lector que le gusta el papel sigue leyendo en papel, aunque bueno, yo me compré un e-book, pero tengo que decir que por la noche en la cama, que me gusta leer, ven mucho más cómodo porque tiene luz, pero solamente lo utilizo para eso. A mí me gusta el libro, o sea, me gusta, suelo leer por la tarde cuando tengo tiempo libre y me gusta el leer, el papel, me gusta el papel y me gusta guardar el libro y me gusta, aparte de que vendo libros, me gustan los libros. ¿Ahora qué público lee más? Bueno, pues hay una cosa que yo no me dedico a eso, porque tengo muchos amigos que venden un libro antiguo. Vamos a ver, todo ha tenido, como todo evoluciona, y todo, pues bueno, el público, por ejemplo, del libro antiguo, era un público mayor, el cual está desapareciendo. Entonces, la generación que hay detrás, hay muy pocos que se interesen por el libro antiguo, cada vez menos. Entonces, en ese sentido, por ahí, por el libro antiguo, por ahí. Por el libro, pues bueno, yo creo que se le está inculcando mucho la lectura a los jóvenes desde el colegio, ¿no? A los niños vienen y se interesan por colecciones, cada uno tiene su colección favorita, y que eso antes, hace años atrás, pues como que era, ¿no? O tus padres leían y te inculcaban la lectura. Es que no había tanta oferta, realmente. No había o no había tanta oferta, ¿no? Entonces, pues bueno, y mucha gente mayor que la verdad es que también lee porque estar sola en casa, y han leído antes, pues se sienten acompañadas y les ayuda mucho. Pero desde pequeños, o sea, los del colegio y niños de esa edad, pues yo creo que eso sí se va impulsando y se va fomentando, que es lo que interesa, porque son los futuros lectores. Eso es cierto, los niños leen bastante, sobre todo porque en el colegio se fomenta la lectura, en casa, pero luego llega una edad en la que se pierde un poquito ese hábito, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia, ¿cómo se podría mejorar? Porque es cierto que también la lectura de youtubers ha hecho que otros lectores también se acerquen, pero es un tipo de literatura, pues evidente, bueno, literatura. Son libros sin mucha base y... Son libros, el otro día pasó un cliente y me dice, ¿tienes destroza tu diario? Y digo, no. Pero es que, vamos, yo no lo vendería si tuviera un... Porque estoy en contra de que se venda un libro para romper un libro, ¿no? Es que no tiene ningún... Pero bueno, pues internet, los juegos, en fin, todo ese tipo de cosas ha arrastrado mucho... Es como leer el periódico. ¿Quién lee el periódico hoy en día? O sea, bueno, hay gente que sí, pero las informaciones... Sí, pero la mayoría se han pasado a lo digital. Las informaciones de todo, de todo a nivel general, no digamos de política o de todo, se sigue a través de los tuits, de cosas. O sea, nadie se informa realmente ni nadie... Se pierden un poco ahí. Pero bueno, yo creo que después recuperan y que vuelven otra vez. El que ha leído desde pequeño, vuelve otra vez a la lectura. Inmaculada, recomiéndanos algunas lecturas. Bueno, pues yo tengo aquí varias cosas en segunda mano. Tengo, ya te he comentado antes, que yo soy fan de Luis García Montero, de su mujer, Almudena Grande y bueno, de otros tantos, ¿no? Y bueno, pues te recomendaría esos que tengo aquí. Y por otro lado, libros de saldo muy baratos, pero que son libros que se han llegado... ¿De García Montero, por ejemplo, cuál? Pues por ejemplo, este aquí. Bueno, de García Montero te podría recomendar mucho, pero de los que tengo aquí, mañana no será lo que Dios quiera. Por ejemplo, este libro a mí fue uno de los primeros libros que me leí y me encantó. Ya te empezó a enganchar. Yo ya lo conocía de antes, leía sus artículos, pero bueno, me enganchó. Después, pues tengo novelas, lo que son novelas, pero novelas de saldo. Entonces, no quiere decir que no sean buenas. Son novelas que se vendían a 20 euros y que han pasado a valer 7 euros para vender. Novelas policíacas, muy distraídas, o sea, hay un poco de todo. Tengo de anagrama, Paul Auster, en una colección, Truman Capote a sangre fría, que es un novelón, un clásico, o sea, pues un montón de cositas. Y después de clásicos, pues bueno, tengo de todo, de Libes, Torrente Ballester, o sea, ya cada uno lo que... A su gusto. A su gusto. Infantil, recomiéndanos algo. Pues mira, Infantil tengo la colección que es la del éxito, pero que pocas colecciones sacan que tengan el éxito que tiene esta colección. Se ha vendido en colegios. Esta es el Club de los Abuesos. Esta es una colección que se ha vendido en colegios, que niños que viene por uno vuelve solo, y niños que no han leído han venido sus madres a darme las gracias por engancharlo a la lectura. ¿Y esto es para qué edad? A partir de ocho años, y si lees mucho, hay niños que con siete, ya son... empiezan a... Pero lo ideal es desde ocho. Desde ocho años. Desde ocho años. Es aventura y misterio, y el éxito está asegurado. Mi voz recoge en el ángel. Mi voz eró en el ángel. Gracias por ver el video.